No ¿Qué? ¿Ten que quitar, tío? Ya, pero es que le ha dicho que me va poniendo pala, le ha dicho a mí que te voy a poniendo pala. Nosotros nos enfocábamos con los focos y estuvieron tres horas atrapados, llamábamos a todos los teléfonos abiertos y no había manera que nadie te respondiese y nos han dicho que se habían salvado, pero ya no lo sé. Gracias. 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 Gracias.